y Buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo siempre he visto las entrevistas preguntando lo mismo. ¿A ti, Víctor, por qué haces cine? ¿Y a ti, Víctor, por qué eres actor? Vale, pues... ¿Por qué hago cine? Pues... porque... yo he sido enamorado del audiovisual desde pequeño. Y siempre me ha gustado ver películas. A un nivel enfermizo, vamos. Y siempre he hecho audiovisual y siempre he trabajado en el audiovisual porque ves lo que me gusta y es lo que vivo. Y no me acuesto ningún día sin ver una peli. Todos los días. Entonces, pues... es mi pasión y es mi vida. Y nada más. A ver si puedo. A ver si puedo, pero bueno. No, he visto una esta mañana ya, eh. Venom en el... En el AVE, ¿no? En el AVE. O sea, que ya he visto una. ¿Y tú, Miguel, por qué eres actor? Yo, eh... Pues si me hubieras hecho esta pregunta hace diez años, a lo mejor te hubiera respondido que... que es... bueno, que como desde pequeño llevo haciendo obras de teatro en el cole y me divertía tanto y bla, bla, bla. Estaba... Sería esa la razón, ¿no? Pero pasan los años y me doy cuenta que una de las razones también es que puedo entender mucho más a las otras personas. Y puedo entender mucho más otros comportamientos y puedo... No sé, me gusta demasiado poder interpretar otras personas, cabezas, sentimientos o personajes hechos de personas que a lo mejor yo en mi vida sería como persona. Pero tengo el placer de poder hacerlo en ficción y... Y eso al final, no sé, es una de las cosas que... Que me gusta mucho y... Y también... Por poder narrar historias como... Como esta, ¿no? De poder... Hacer narrar un hecho real y... Y meterme dentro de... De esa piel y carne y cabeza de la gente que... Que... Que vivió algo... Algo tan... Tan... Grande y tan terrible como esta. Víctor, eh... ¿Cómo entras en el proyecto? Porque el guión es de otra gente. Sí, sí. ¿Tú cómo entras? Había trabajado antes con la productora. Había hecho algún piloto y tal y les gustó como dirigía o como... Y luego ya me presentaron el proyecto y... Y me encantó. Aparte, pues... Mi padre había vivido en Vitoria. Conocía los hechos. Entonces sí que me tocaba y... Y me gustó mucho la historia y... Y ahí nos metimos a tope. Que eso fue... Pues... Lleva mucho tiempo. Lleva casi ocho años el proyecto en marcha. O sea que... Es un... Largo y a largo plazo. Y reuniones de guión y reuniones de tal. Y se ha cambiado dos veces el guión completamente. Pero bueno... Que es eso... Amigos... Conocidos... Y... Y proyectos interesantes. Eso es como entré. ¿Y la historia que... Que vemos es muy diferente a como era? Eh... No es muy diferente. No es muy diferente. Pero sí que... No... Varia... Variaron varias cosas. Se reescribió. Bueno... Y de esta versión, pues... Yo creo que había seis o siete. De la última versión. De la anterior también hubo otras cuantas. Pero bueno... Que siempre se va... Se va reescribiendo un poco todo el guión. Y... De hecho... A mitad de la peli también cambiamos cosas del final. O sea que... Es un proyecto que está siempre vivo. Siempre vivo. Miquel... Si tuviéramos... Si tuvieras que hablarme a mí... Yo... Imagínate que no he visto la película. Y tuvieras que hablarme de este... De este chaval que interpretas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué se mete en ese fregado con lo joven que es? Yo creo porque lo siente, ¿no? Y porque tiene unos ideales. Y cosa que en esa época... Había mucha gente que defendía esos pocos ideales. Que aún hay gente que los defiende. Pero creo que se ha perdido no tanto como en ese momento, ¿no? Y... Y al final... Bueno... Yo creo que es un... Un revolucionario que... Que tiene muy claro lo que quiere. Tiene apoyo por todos lados. Como Javier. Como... La empresa de Rufino. Y al final... Yo creo que lo bonito es... Cómo lleva él... Esa revolución propia y conjunta con el pueblo. Y cómo lleva la relación con Begoña. Y cómo cambia... Tú que has visto la película. Cómo cambian... Todos los personajes de principal film. Y cada relación entre ellos, ¿no? Yo creo que es un viaje súper bonito. Y que creo que... Que debía explicarse. Y también, no... Y también... Desde... Nuestro punto de vista. En el 76... La gente empezaba con 14 años en una empresa. Entonces... Un chico que tenía 19, 20 años... Era un señor mayor, ¿no? Era un... Y... Sí... O sea... Estabas a punto de casarte o tal... Entonces... No lo podemos mirar desde esta perspectiva. Sino de... De la época que realmente... Una persona de 19 años era adulta. Y tenía sus convicciones. Y... Y... Estamos hablando que... Las convicciones del 70... Son diferentes de las convicciones del 2019, ¿no? O del siglo XIX. Que antes eran anarquistas. Y... Por el anarquía se pegaba un bombazo. Y... Y... Ellos mismos, ¿no? Entonces... Y... Pues eso. Que el nivel de implicación. Cada época es... Es... Diferente. Y va mutando. Desde... Pues principios de siglo. Que era de una manera. Y... En los 70 se vivía de otra manera. Que yo creo que... Eso intentamos también expresarlo en la película. Como se vivía en los 70. Y... Y eso. Un chico de 19 años. Para nosotros ahora es... Es un pipiolo. Pero aquella época ya era un señor. Y... Tenía su sueldo. Y... Y... Y si... Vivía con su chica. Pues se casaban con 20 años. Porque era... Lo normal. Casarse con 19, 20... Los obreros. Vemos... Yo creo que se ve mucho también... Ahora me viene a cabeza en la secuencia con... Con el padre de Begoña, ¿no? Yo creo que ahí se ve un poco que... Tiene un chaval. Pero que... Que tiene... Tiene las cosas muy claras. Y que... Seguira pensando lo que piense. Sí, un poco. Yo creo que sí. Tiene un respeto hacia él. Sí, bueno. Pues es un líder también en su empresa. Y bueno... Que no por ser joven... Implica que... Sea inmaduro. Sino que... En esa época ya había jóvenes maduros. Hay una cosa muy interesante y yo creo que hace la película muy profunda y muy honesta en el sentido de que hay conflictos constantemente. Hay conflictos generacionales dentro de la familia, en el matrimonio, en la manera de llevar la lucha... Sí. O sea... En la... En la historia de amor que tienen ellos... Sí. Hay conflictos y... Conflitos de clase entre la mujer que... 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 Que les ayuda... Que trabaja para ellos y tal. O sea... Está todo lleno de conflictos. Sí. O sea... No es una película, digamos, con una sola mirada. Hay múltiples miradas y múltiples capas. Sí. Y que todo... Es... Como vas dando pinceladas de lo que era toda la situación que había laboral, de trabajo, de... Mi marido está en esta empresa, el otro tal, le han detenido, no sé por qué... O sea... Siempre estás dando pequeños toques de lo que era la situación que había... Encima hay también conflictos desde el ámbito de la patronal. Claro. Desde el ámbito ministerial, del gobierno. Sí. O sea... Es que... Es que era una época convulsa. No son muy buenos ni malos en el fondo. Sí. Todos... Yo creo que son víctimas de una época difícil... Convulsas, sí, sí. Con problemas. Sí. Porque, por ejemplo, tú, que tienes la misma edad que un chaval aquel, pero 40 años de diferencia... ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? O sea... O sea... Tú te ves como que la juventud hoy en día es... 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 Yo creo que no... Que no es lo mismo, ¿no? Que ahora siguen habiendo justicias, injusticias, etc. ¿No? Que el mundo sigue... Pero... Pero que hay un cambio. Hay un cambio en lo que antes era para ellos su futuro. Y... 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 Y bueno, al final yo creo que para eso... Pasará lo que pasará, se consiguió como... Sí. Un aumento de sueldo. Para que ahí cambiaron un poco la situación laboral. Porque fue muy convulso. Vamos. Entonces... Sí que fue un antes y un después, ¿no? Pero bueno... Que... Con la lucha, a veces se consiguen cosas. O con las tragedias, se consiguen cosas. Claro. Que ahora el nivel de implicación de los jóvenes, pues eso está en las personas. Hay gente que es muy implicada y hay otra gente que eso... Yo creo que esto sirve para hacernos pensar a nosotros. Yo ya tuve el placer de poder leer el guión ya del primer choque, luego hacer la peli, verla y para mí ha sido un aprendizaje también poder hacer esta peli. Incluso amigos míos que vean la película o compañeros o que no sean, quiero decir, que les haga pensar, que les haga reflexionar, que no sea tan lejos y que al final es algo que se tiene que tener presente y que... Que son cosas que han pasado, ¿verdad? Claro, eso es. Víctor, háblame de la luz y el sonido, porque a mí la luz, esa luz mortecina... Bueno, va... Te mete en la época, pero también te da esa expresión dramática que sufre cada uno de los personajes. O sea, son personajes sombríos. Están como en una cueva y quieren salir a la luz. Y sobre todo también a la meta del sonido. A mí el sonido me parece crucial en la película y sobre todo en la secuencia final. Sí, sí. Y el montaje es muy complicado montar eso. Sí. Es un caos absoluto. Pero es un caos, pero... No sé, lo que tardasteis en rodar eso y cómo lo rodasteis, pero supongo que fue un quebradero de cabeza muy grande. Sí, bueno, y si te digo que en mitad de la iglesia había un Belén de 20 metros por 5, indesmontable, en mitad de la iglesia... No se ve. No se ve. Bueno, pues a base de fraccionar de... A base de fraccionar mucho, de planificar muy bien, de... Toda esa secuencia del final son direcciones, o sea, son direcciones en movimiento de los personajes. Y si te das cuenta pasan muchas cosas, hay muchos frentes, pero siempre sabes dónde están y hacia dónde van. Y es tener claro el sentido de hacia dónde van. Sentido físico y sentido emocional. Eso por un lado. Y también una cosa muy... Ahora que me estaba acordando, ¿los disparos duelen? Sí. O sea, a mí hay como... Como si se... Sin ser cámara lenta parece como si se detuviera el tiempo. Escuchamos el disparo que ya duele y el disparo... Sí, es que le quitabas... Porque ahí en esos impactos quitábamos todo el sonido y solo dejábamos los tiros. Entonces el trabajo del sonido es también muy... Sí, sí, no, no. Yo... Muy bestia. El sonido es como, por ejemplo, la última peli del Quijo de Terry Gilliam, que fui a una clase magistral con Teresa Fon. Explicaba cómo entraba el sonido y cómo quitaba el sonido ambiente para crear... Para crear puntos de dramatismo, sí. Sí que está empleado todos esos... Y luego también lo que queríamos integrar era el... El Super 8... Ficcionado, que hemos ficcionado bastante, con el Real. Entonces para intentar integrarlo todo siempre tienes que empezar dando pinceladas desde el principio para que luego te vayas creyéndote el lenguaje, ¿no? Te vas creyendo el lenguaje y al final te puedo meter cualquier cosa de Super 8 que te la vas a creer. Entonces eso por un lado. Porque hay ficción como en Super 8, ¿no? Sí. Hay un Super 8 real... Hay Super 8 real y hay Super 8 ficcionado. Más las voces reales del final. Sí, las voces son reales. Sí, sí, exactamente. Pero el Super 8 ficcionado te lo crees como real. Te lo crees como real. Es ficción, ¿eh? Sí, sí. Mucho. Bueno, ha llegado un momento que digo, wow, ¿esto es real o ficción? Sí, o sea, llegas a ese momento que decir no, que no distingues. No, porque entras en el juego. Sí, sí, sí. Entonces va desde... Por eso va generando pinceladas para que luego te entre todo rápido. Luego la película con Gaiska, que es el director de foto, hablamos de... La película va mutando desde un mundo de color, que es todo el principio, y va tornando toda la película a blanco, negro y rojo. Entonces no te das cuenta, pero la peli va perdiendo el color para convertirse en más triste, en más dramático y más contraste. Y está rodada... Al principio hay muchos verdes, muchos fondos, el color, el vestuario también. O sea, no es solo luz y tal, sino que decoración también, pintó las paredes de los colores para que luego ir quitando color. Vestuario también siguió ese... Entonces no te das cuenta, pero sí que vas desde un mundo de color a un mundo de blanco y negro y rojo. Que el rojo era la violencia. Y no sé, la sangre. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí está metido también. La sangre que se ve en la película es la pintada que hay en el suelo. Sí. Yo me acuerdo de esa pintada que es real. Sí. Bueno, lo recreamos realmente como fue. Y lo que pasa es que tampoco queríamos recrearnos en la sangre y tal, sino que a mí me parecía que por no por pegar muchos tiros y que se vea un tío con las tripas fueras va a ser más dramático. Yo creo que es más dramático pues esa sensación de impotencia que le pegan así a bocajarro el tiro y ahí te quedas flipado. No por ver un tío destripado y tal pues... Y como que se para la película. Eso es. Y además entra el sonido, el sonido del disparo, el sonido ambiente desaparece y ahí aumenta el dramatismo. Sí. Que no es por verlo, es simplemente la atmósfera que creamos. Eso es. Porque Miquel, cuando te llega el guión y empiezas a leerlo, dices, wow, ¿cuánto es a mí para esto? Esto es un subidón, ¿eh? Yo les dije, esto, en realidad es casualidad. A mí me encantó, pues, que es una tontería para quien lo sea o para quien no, pero era buena energía, ¿no? Que fuera Miquel, que yo me acabara llamando Miquel cuando ahí hubo un dilema familiar a ver cómo sería y al final era Miquel, ¿no? Y, no, aparte de ese detalle, a mí me encantó. Desde el primer minuto que me leí el guión y después cómo lo plasmamos, al menos, obviamente, toda la peli, ¿no? Pero mi parte, que es con la que yo trabajaba, con Amaya sobre todo, fue súper fluido y de verdad que me lo pasé genial. Lo he dicho ya varias veces que creo que es la mejor experiencia a nivel actor y cinematográfico que he tenido. Y que estoy súper emocionado de poder haber estado en esta peli, contar lo que estamos contando y entenderme también con Mr. Víctor, que me dio una libertad increíble y lo pasamos genial rodando esto. Y luego también, por ejemplo, lo de las manifestaciones, intentar hacerlas creíbles y demás, era un punto muy importante. O sea, lo teníamos muy claro que teníamos que hacerlo creíble. Ya está, eso es... El casting a mí me parece muy interesante porque son personajes, son actores que no son muy conocidos, algunos. Pero, ¿por qué piensas en ellos? Y sobre todo, ¿por qué piensas en Miquel? Para hacer de Miquel. Realmente, no, no, no. Realmente, la labor que hicimos, yo quería actores que no fuesen muy reconocidos. Digamos que están actores y me ofrecieron más, no voy a decir quién. Y decía, no quiero que sean muy conocidos. Yo quiero que sean buenos actores. O sea, me da igual, pero buenos. Y entonces, ese creo que fue el objetivo. Y prefería, cuanto más desconocidos, mejor, para mí. Porque eso le genera una verusimilitud que, estando con un actor que sabes que es de tal comedia, ya te saca. Entonces, si es alguien que no sueles ver, pues entras mejor en el juego. Y por eso, yo quería un casting poco conocido. Sí que intenté buscar los mejores actores que muchas veces no pueden por fechas o tal. Bueno, pues eso ya son cuestiones de producción. Pero sí que tuviesen carga actoral fuerte. Y yo creo que se nota en la peli que está. Vale. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijerais qué película cambió vuestra mirada como espectador cuando erais unos chavales. O una de ellas, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Qué película? O sea, alguna peli que cuando eras, bueno, ni quién. Claro, claro. No te estoy llamando señor malo a mí, pero cuando eras más jovencito dijiste, hostia, aparte de entretener, el cine puede explicar cosas y a mí esto me ha llenado mucho, ¿no? Una de ellas, ¿eh? No, la vida es bella. La vida es bella. Claro, la vida... Porque no eran un cantante. No, 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 por lo que cuenta y por... Y a ver, claro, te voy a decir, yo tengo 22. Te hablo de que joven, digamos, de muy pequeño, a lo mejor no veía películas que llenaran como la vida es bella, ¿no? Pues te puedo hablar de Jumanji, de la época de cuando era un crío. Pero, no sé, yo... Claro, como te he dicho antes, yo empecé con esto por diversión, digamos, porque hacía cordometrajes, me gustaba. Mis amigos me decían, ¿qué haces si no cobras el fin de semana? Ven a jugar a fútbol, ¿no? ¿Qué haces haciendo esto? Y mi madre, no, no, tú tranquilo, ya llegará, todo llega, tal, tal. Entonces, al final, yo creo que... ¿Para qué te dicen? ¿Eh? ¿Para qué te dicen? Ahora les digo, ¿qué? No, pero sí que es verdad. No, pero eso, yo creo que al final empezó así y lo que más me gusta ahora es eso, poder transmitir, poder conocer más a otras personas, solo por a veces interpretarlas en ficción, ¿no? Y luego poder tratar con gente y entenderla de diferente manera. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta de ese trabajo, aparte de Opio, lo que es para mí ser actor, interpretar, etc. ¿Y Víctor? ¿Hay alguna película así de ti? ¿Para mí? Sí. Es que tengo mogollón, pero bueno. Bueno, creo que una de las que más me marcó fue Blade Runner, que la vi de Estreno en el cine y era muy joven, y esa me flipó, vamos. Y luego es que he visto mucho, pero bueno. Los Sites Samurais también es otra de las películas que son, vamos, que la suelo ver cada vez que puedo. Yo la tengo en casa y de repente, bueno, me la voy a ver otra vez. ¿Una decepción? Sí, sí. No, pero si te digo que la he visto 40 veces, no miento. No, no, pero puede ser. Sí. Y luego es que me gusta mucho Leone, bueno, me gusta clásico y moderno, veo de todo. Los disparos, te iba a comentar, son muy Will Bunch. Sí, 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 sí que Peque y Pao también es otro de mis referentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta peli, al ser muy setentera, sí que no fui a esos recursos, sino fui a más, quería ser que fuese más tipo documental, cámara al hombro, sin nada de maquinaria, bueno. Bueno, diferente un poco, pero bueno, sí que me marca Blade Runner, yo creo que es la que más me ha marcado en mi vida. Bueno, pues, Miquel, Víctor, Víctor Miquel, muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Yo siempre digo hasta la próxima. Sí, a ver, esperamos.